Mientras tanto, ayer el Congreso aprobó la extensión por 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. El oficialismo respaldó en su mayoría al gobierno, pero las intervenciones en sala y las dudas sobre las soluciones a largo plazo para la región de la Araucanía y el Bío Bío permiten proyectar un trámite más difícil si el Ejecutivo vuelve a solicitar la prórroga. La información la tiene Gonzalo Holguín. Muy buenos días. Muy buenos días. Por mucho que los tableros de votación no lo reflejasen, no fue una jornada fácil para el gobierno en el Congreso Nacional. El estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona sur fue aprobado para comenzar su vigencia hasta el día 30 de junio. Para llegar a esto, el Ejecutivo sabía que la reducción del 42% de hechos violentos y las peticiones desde centro izquierda a derecha de robustecer la medida daban un punto de partida ventajado. La misión más bien era asegurar que el oficialismo votara unido en esta propuesta del estado de excepción constitucional en particular para esta zona. Hay que decir que un independiente del Frente Amplio, dos comunistas, una socialista y un PPD fueron los cinco votos en contra en la Cámara, sumadas a nueve abstenciones, de las cuales ocho fueron de gobierno, 126 votos a favor llevaron el trámite al Senado. En la Cámara Alta fue más cómoda la votación, 39 votos a favor, el voto en contra de la senadora independiente Fabiola Campillay y las abstenciones de la senadora de Seyana Proboste y el senador Udi José Miguel Durana. La ministra del Interior, Iskia Sicha, se presenta en el Congreso desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. No quiso confirmar si ya proyectan nuevas solicitudes, pero sí dijo que trabajan para no tener que seguir recurriendo a esta extensión. No nos queremos adelantar en torno a los resultados, pero sí que estamos trabajando activamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, las policías de investigaciones, carabineros, para no tener que requerir esta medida de carácter excepcional, hacer las labores investigativas, trabajar en conjunto para desarticular las bandas y además trabajar en la senda de soluciones políticas y de fondo. En el Comité del Partido Comunista hay 18 integrantes y también hay parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Humanista. De ellos, tres estaban ausentes por problemas de salud y viajes al extranjero. De esos 15 restantes, hubo dos votos en contra y dos abstenciones. Este resultado final, aunque disperso, fue valorado por el Ejecutivo de las Fuerzas Oficialistas y el diputado humanista Hernán Palma lo explica reconociendo conformidad, primero que todo, con la actitud de las Fuerzas Militares en la zona. Los humanistas, evidentemente, estamos por la desmilitarización global, no solo en nuestro país. Pero entendemos que esta medida, hasta el minuto, ha tenido más beneficios que perjuicios. Sabemos que no ha habido poder de fuego desatado. Esta actitud de las Fuerzas Militares no ha generado intercambio de fuego. Eso es muy importante para nosotros. Si hablamos de respaldos, la oposición respaldó de manera cerrada la iniciativa en el Congreso Nacional. Pese a algunos llamados en el Partido Republicano y la UDI, no hubo abstenciones ni otros en contra, aceptando la situación del senador Durana. Pese a una fuerte crítica a la condición acotada del estado de emergencia, el jefe de bancada del gremialismo, Iván Moreira, amenazó con que será la última vez que apoyen la instrucción del Ejecutivo de limitar la presencia de efectivos en la Araucanía y del Bío Bío, volviendo a llamar al gobierno a usar las herramientas que le da la Constitución. El senador de Renovación Nacional, José García Ruminó, dijo que el decreto de estado de emergencia es uno solo. Y si no se usa en plena facultad, habrá víctimas y habrá impunidad. Lo que le pedimos al gobierno es un estado de excepción constitucional sin apellidos, que jurídicamente no existe. Si el estado de excepción es uno solo, es el que está establecido en nuestra Constitución política y en la ley respectiva. Porque de otra manera, la sensación de inseguridad y de impunidad continuará reinando. Hay que decir que la sesión en el Senado fue larga y accidentada. Hubo una confusión por lo largo de las intervenciones de los senadores y el presidente del Senado, Álvaro Elizal, denunció que iba a suspender la sesión y continuar el mediodía de este miércoles. Finalmente se pudo llegar a un acuerdo y se pudo terminar cerca de las nueve y media de la noche, pero esa no fue la única incomodidad para los ministros presentes en la sala. En turnos seguidos, los senadores socialistas Alfonso Urresti y Fidel Espinosa se turnaron para criticar al gobierno y en particular al ministro de las Express, Giorgio Jackson. De Urresti calificó como actitud pusilánime la decisión del secretario de Estado de no participar del proyecto de infraestructura crítica que se votará en el Senado el 28 de junio. Espinosa pareció ir más allá. En un instante en que el ministro de las Express había salido de la sala, dio a entender que Jackson había hecho más por destruir las instituciones del Estado que de temas de seguridad. Entonces hoy día me molesta cuando de repente veo a alguno del Partido Comunista o el Frente Amplio muchas veces planteando, no es cierto que esto es poco menos que militarizar la Araucanía, darle seguridad a la población. Porque aquí han habido ministros, aquí había uno que salió de la sala recién, pero que han estado más preocupados en la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país. En otras declaraciones de la jornada, el senador DC Francisco Buenchumilla calificó como tibio el plan del buen vivir. Dijo que a su juicio los militares ejerciendo labores de policía civil no funcionan y culpó a este gobierno y también a los anteriores de no ir a fondo del problema. Mantuvo hasta el final de su voto y finalmente aprobó. El senador comunista Daniel Núñez se comprometió el apoyo de la bancada ProDigniac, respaldó en pleno aceptando a la senadora independiente Fabiola Campillay, que en el pasado ya había manifestado su posición contraria. Hoy pasará por todos los trámites del Congreso a Contraloría y al Diario Oficial. Terminó la primera pasada de la declaratoria por el Congreso Nacional con dos complicaciones opuestas. Mantener la declaratoria en este enclave acotado irá comprometiendo cada vez más el voto de la derecha. Pero también insistir en este camino consecutivamente en el tiempo va a debilitar la paciencia del sector oficialista. María José Tomás. Sí, varias cosas. Ayer, ¿quiénes votaron a favor? Primero, mayoritariamente la derecha, pero en sectores del Frente Amplio, que es el sector que está gobernando en estos instantes, Gabriel Boric, ¿no es cierto? Resulta que el apoyo fue un 50% del Comité del Frente Amplio. O sea, solo 10 de los 20 diputados. Ya, está bien. Hay algunos que no estaban porque finalmente había alguien que estaba de viaje, Erick Añanco, viaje oficial a Colombia, May Turcini, que estaba enferma. Lorena Fríez, que no se tiene idea por qué no fue, no está justificada su ausencia, no fue nomás. Y una por licencia por natal. Pero si fuera, si se descontara estos casos, sería el 55% que votó a favor. O sea, evidentemente que donde hubo menos apoyo es en el Frente Amplio, el partido o el conglomerado donde está el presidente Gabriel Boric. Hubo un solo voto en contra, ¿verdad? Clara Zagardía, pero otros se abstuvieron. Jorge Brito, Mercedes Bulnes, Claudia Mix, Andrés Jordano y Claudia Riquelme. Y Tomás Hirsch también. Tomás Hirsch también se abstuvo. Tomás Hirsch se abstuvo, sí. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, simplemente que no hay tanto agua en la piscina, en el caso del Frente Amplio, para seguir ampliando o seguir renovando el estado de emergencia. ¿Tú crees que es renovable? ¿Se puede seguir renovando? ¿Cuál es el ambiente, Gonzalo? Yo creo que depende también de cuánto el gobierno está dispuesto a exponerse en torno a este apoyo oficialista y la posibilidad que se debilite. Tengo la sensación, y de hecho hay parlamentarios que nos han dicho explícitamente en ese sector político que aceptarían uno más y sería todo. La última extensión, que sería una solicitud que se debe hacer antes del 30 de junio, sería la última. Esto pensando que el Ejecutivo todavía tendría margen de dos meses para seguir insistiendo en esta medida. Ahora, les volvemos a insistir, si fuese solo por un tema de votos de sala, el gobierno en este momento no tiene problemas para aprobar el estado de excepción constitucional a veces que quiera. Va a tener el apoyo de la centro izquierda y al menos de la centro derecha. Incluso puede darse el lujo de perder, entre comillas, el apoyo del Partido Republicano si es que ese bloque decidiese darle la espalda a la iniciativa por la cotada. Pero ese no es el punto. El problema es la prueba de dignidad. Los apoyos oficialistas van a continuar disminuyendo. Si bien, en la tarde-noche de ayer, un senador nos decía bueno, pero este tema de los votos del Frente Amplio que fueron abstenciones y que fueron votos en contra, si es que uno toma el total de los parlamentarios puede estar un poco desnaturalizado por lo que tú decías, Tomás, el tema de las ausencias. Habría que ver exactamente qué habría pasado si es que todos hubiesen estado presentes en los que no estaban en la bancada del Partido Comunista también habían ausencias por viajes y problemas de salud. Pero al mismo tiempo hay que decir que es innegable que cada vez que se presente esta declaratoria será para el gobierno más difícil justificarlo el propio sector. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días.